Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque esto es de Aurora Boreal. ¿Se acuerdan? Hemos llegado toda la semana, toda la semana, fomos los primeros que nos dimos cuenta en el audio que Sánchez había mentido por activa y por pasiva, además que no había hablado para no perjudicar a su mujer, por lo tanto lo que decía implícitamente que su mujer podría estar implicada y podría haber cometido el delito, pero la noticia de hoy es brutal. ¿Se acuerdan cuando el juez le dice a Pedro Sánchez que se conocía a Barrabés y dice que no? Vean ustedes lo que saca hoy, o qué diario. Dice, Barrabés reveló a sus empleados que Sánchez le ofreció ser ministro de Innovación. El empresario Juan Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, fue contando a los empleados de su consultora tecnológica que Pedro Sánchez le ofreció ser ministro de Innovación. Así lo explicó determinadas fuentes muy próximas al líder de la compañía Innovates SL, también conocida como Barrabés Bit. La proximidad del gurú de los negocios, que ha sido socio de la esposa del presidente de la Universidad Complutense en Madrid, presumió de contactos al máximo nivel en el palacio de Moncloa. Ante el juez Juan Carlos Pequinado, afirmó como testigo que tuvo dos reuniones con Pedro Sánchez en el complejo presidencial. En todo caso, tal como ha podido saber en su momento, qué diario Barrabés antes de acudir a Plaza Castilla sostenía que tenía un trato muy cercano con el jefe de Ejecutivo. Pues esto, más claro del agua. Tiene un trato muy cercano con el jefe de Ejecutivo. De hecho, se fueron a esquiar a Benásquez, Sánchez hablaba que su empresa era excepcional, hasta el punto que hay testigos que le dicen que Barrabés iba hablando que Sánchez le quería hacer ministro. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, a ver si coincide la realidad con los cambios de opinión de Pedro Sánchez, a los que hay que llamar directamente mentiras. A ver si nos ponen el vídeo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Desea acogerme al derecho que viene recogiendo sido la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Conoce usted al señor Barrabés? ¿Tiene alguna relación con el señor Barrabés? Si tiene alguna relación es que lo conoce. Para esos comunistas, rancios y caposos que hacen de la mentira su forma de lenguaje habitual. Si usted tiene una relación con alguien, implícitamente está diciendo que lo conoce. No, no, no tengo. Si le quisiste es hacer ministro. Si le quisiste es hacer ministro. Claro, ministro. Y como no le hiciste ministro, como no le hiciste ministro y le ayudó a tu mujer, que tenía un título de Anís, en vez de tener un título universitario, tenía un título de Anís el Mono, con la etiqueta de Anís el Mono, pues le hizo la cátedra. Tenemos con nosotros, amigos, a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Esto es increíble. Esto es una vergüenza. Lo hago ministro, pero le doy luego 20 millones. Esto es una cosa... O sea, yo creo que ya... Yo el otro día lo decía. Sánchez tiene un impermeable que da igual que yo a mierda encima, porque es que hace exactamente lo mismo. Sale en la declaración y dice que no conoce, dice, no conozco a Barrabés, no le conozco, pero años atrás, en el 2021, si no me equivoco, sí, en el 2021, sale diciendo, lo elogia, elogia a sus empresas, etcétera, etcétera. El propio Barrabés, como ha salido en los medios de comunicación, manifiesta de que lo ha visto varias veces, e incluso en el Palacio de la Moncloa. Es puesto en duda esto, pero luego con su declaración pues se ha podido observar que era cierto. Y ahora nos hemos enterado que Barrabés iba a ser ministro, ministro de innovación. Además, ellos trataban siempre temas de innovación. O sea, este país necesita un reinicio moral, ético y espiritual, Jesús. O sea, ¿dónde estamos yendo? O sea, ¿dónde nos dirigimos? O sea, de verdad, es que me parece algo que ya raya el... O sea, no es que sea irónico, cómico o absurdo, es que esto es una vergüenza. No, raya el obsceno. Sí, bueno, es obsceno, es obsceno. No, no es directamente obsceno. Esto es una obscenidad, amigos. Y cada vez que hablan esta gente es obsceno.